Música Bueno vamos a la Santa Misa Es el domingo día del Señor Nosotros amamos a Cristo Y por eso le venimos a servir ¿Verdad? A Cristo servimos nosotros ¿A quién servimos nosotros? ¿A quién? A Cristo ¿Quién servimos? A Cristo Ay con esa tristeza Pues Cristo va a decir Ay que pena Servimos A Cristo Vamos Reverencia Hola Por allá como de San José en doble fila, pero no tardan aquí, dejen el espacio de aquí no más, pásale, pásale, hasta allá, que se nos esté ahora llenando la iglesia, eso me da mucho gusto, bienvenidas, bienvenidos. Obra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. Pedimos a Dios en esta Santa Misa, por la bendición que le conceda Dios a la familia, para que Dios nos dé sabiduría para servir a los demás. ¿Ofrece qué familia? No dice nada. ¿O por todas las familias? Muy bien. Me da mucho gusto saludarlos en este día del Señor y qué bendición poderlos ver acá. Ahora, ¿se acuerdan cuando empezamos que veníamos unos cuantos, nada más? Y ahora estamos abarrotando la iglesia y todo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por eso me alegro, hijos. Y ustedes que nos ven a través de la pantalla, también deben de saber que nos alegramos por ustedes. Somos una gran familia. Esta familia que está en Acatlán, los ama y los quiere a ustedes que están en cualquier otra parte del mundo. Les vamos a regalar un gran aplauso ahora a los que están allá afuera, que nos ven a través de sus móviles o a través de la televisión. Ánimo a todos. Que Dios les conceda los anhelos de sus corazones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz del Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, pidámosle perdón al buen Dios que tanto nos ama. Con todo el corazón decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho. Palabras, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen. A los ángeles y a los santos. Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí. Que Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. 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 Glorifiquemos a Dios con todo el corazón. Glorifiquemos a Dios con todo el corazón. Gloria al Señor que reina en el cielo. Señor, ten piedad de nosotros. 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 Gracias por tu gloria. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama Él. Tú solo eres Santo, tú solo eres Santísimo, con el Espíritu Santo y la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama Él. Oremos. Señor Dios creador y soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de todo corazón, para que experimentemos los efectos de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Escuchemos. 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 del vengativo y llevará rigurosas cuentas de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo y así cuando pidas perdón se te perdonarán tus pecados. Si un hombre le guarda rencor a otro, ¿le puede acaso pedir la salud al Señor? Él no tiene compasión de un semejante. ¿Cómo pide perdón de sus pecados? Cuando el hombre que guarda rencor pide a Dios, él perdona sus pecados. Hallará quien interceda por él. Piensa en tu fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción del sepulcro y guarda los mandamientos. Ten presente los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto las ofensas. Palabra de Dios El Señor es compasivo y misericordioso Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y misericordioso El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso El Señor no nos condena para siempre, ni nos guarda rencor perpetuo. No nos trata como merece nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. El Señor es compasivo y misericordioso Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. El Señor es compasivo y misericordioso De la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Por lo tanto, ya sea que estemos vivos o que ya hayamos muertos, somos del Señor, porque Cristo murió y resucitó, para ser Señor de vivos y muertos. Palabra de Dios 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 En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó, no solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Entonces Jesús les dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y a todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía, págame lo que me debes. Entonces el compañero se le arrodilló y le rogaba, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu hermano, de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el señor encolerizado, lo entregó a los verdugos para que, para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Siéntense, pues unos instantes. Apunten esto, pues. El odio, la venganza y el rencor son piedras que hay que tirar y no tesoros que hay que guardar. El odio, la venganza y el rencor son piedras que hay que tirar y no tesoros que hay que guardar. Es impresionante hoy. El tema de mi mensaje es el siguiente tomado del libro que leímos hoy del Sirácida o también llamado del Eclesiástico. Piensa en tu fin y deja de odiar. Piensa en tu fin y ya deja de odiar. El odio destruye cualquier cosa. Es como un cáncer metido dentro. Es como una dunamis, una dinamita a punto de explotar adentro. Un hombre y una mujer que está llena de odio es capaz de cualquier cosa. Y no va a ser necesario que agarre un arma y le dé unos cuantos balazos a ese que le cae mal. Pero sí, con ese malvado odio, esa infeliz persona es capaz de pensar muchas cosas. Y por eso, hay que pensar en nuestro fin y dejar de odiar. Porque el odio, la venganza y el rencor son piedras que hay que tirar y no tesoros que hay que guardar. Dígalo conmigo. El odio, la venganza y el rencor son piedras que hay que tirar y no tesoros y no tesoros que hay que guardar. ¿cuántos años, cuánto tiempo lleva usted con ese odio contra aquella persona que le hizo daño? ¿Cuánto tiempo tiene usted con ese remordimiento contra esa persona? ¿Cuánto tiempo tiene usted ese dolor aquí tremendo como una espinita aquí adentro, aquí dentro del corazón? Esa que lo revuelca a usted interiormente. Esa que cuando vea a esa persona que lo ofendió lo hace pensar. ¡Oh! Pero un día de estos. ¡Ay! ¡Ay! y se retuerce como la coneta en sal por dentro. No más que lo agarre. ¡Ay! Es que lo que me hizo. ¡Ay! Y entiendo que es un problema muy serio. Para aquellas personas que les han quitado un hijo, que le ha sido quitado un hijo por culpa del crimen organizado y la violencia. Se llega a experimentar una situación muy complicada, hijos. Y esta es nuestra realidad. Y sin embargo, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a perdonar. Piensa en tu fin y deja de odiar. ¿En tu fin qué? Escuchemos. Cosas abominables son el rencor y la cólera. El rencor. Y es abominable. Quiere decir que es pecado tremendo el rencor. Hay gente muy rencorosa. Guarda el rencor. ¿Qué es el rencor? Algo que carcome por dentro y te está acabando y a veces el otro bien gracias, bien conchas anda por allá y uno sufriendo con eso. Y tú dices padre, pero es que es mi mismo familiar el que me hizo daño. Mi papá, mi papá es el que me hizo daño desde niño. Que no me quiso, que me despreció. Nunca estuvo conmigo. Me abandonó. ¿Qué quiere que haga y se guarda ese resentimiento acá en el corazón? Ojalá que aquí no esté pasando esto o que tengamos un rencor contra el otro, contra el vecino. De tal manera que viene a misa y se sienta donde no se vaya a sentar el otro que me cae gordo. ¿Por qué no se sienta allá? Ah, no. Ahí está ese. Y a la hora de la paz le tengo que dar la paz. No, yo le voy a dar la paz nomás a esta comadrita. Ay, comadrita, usted sí. Venga, la paz, la paz de Dios. Sí. ¿Y el otro? ¿Y el otro con el que trae ese rencor? No mienta en la iglesia. Mucho católico viene a mentir a la iglesia y por eso el Padre Nuestro dice así, perdónanos como nosotros también. ¿Y qué tal? ¿Ya lo perdonó? Y aquí trae ese odio. Por eso escuchen. Cosas abominables son el rencor y la cólera. Sin embargo, el pecador se aferra a ellas. Aferrado. Ahí lo tiene. Aquí lo guarda en su mente. Ay, hasta se acuerda por allá y a veces maquina cosas. Si yo pudiera, ah, esos desgraciados que me hicieron esto. Ah, si yo pudiera tuviera una K47 y le rompía todo lo que se llama nariz. Así como pensaba yo una vez cuando estaba niño que veía unas cosas que estaban mal yo decía ay, si pudiera porque había unos grandotes que se burlaban de mí y yo decía algún día, algún día desgraciados voy a ser grande y van a ver me voy a comprar una buena pistola les voy a tirar los dientes uno por uno pa 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 que macabro era yo y así hay algunos tal vez no dicen eso como lo dije yo pero bien que dicen ojalá se resbalen esa piedra y se den la nariz vieja que me cae mal están o no están ya se fueron ya se fueron acatelán sigue vivo el pecador se aferra a ellas el señor se vengará del vengativo el señor se vengará del vengativo en otras palabras Jesús lo dijo de esta manera y el que a hierro mata a hierro morirá y ayer escuchábamos bien fácil con la vara con que seas medido con esa serás no no como es ya me está como es ayúdenme usted con la vara que midas serás una vez mataron a un tío mío hijos yo tenía como unos 15 16 años más menos por ahí o sea no hace mucho están riendo aquí de mí estas viejillas pero tengo un versículo de la biblia para ellas todo lo que siembres cosecharás ay esa es broma le dieron un balazo aquí con una nueve no estaban ese día los adultos y un amigo llegó a avisarnos a mi casa y yo fui a verlo pobre mi tío como me dolió porque yo lo quería mucho la noche del funeral hijos saben que pasó el malvado este que lo asesinó estaba ahí imagínense y todavía dijo estas palabras no las olvido el lugar la escena la traigo aquí pero yo ya perdone ya traigo la imagen sí pero pero los días primeros fue por eso yo entiendo que a veces podemos guardar esa cosa aquí y dijo de esta manera pero quien le pudo haber imagínense todavía con ironía quien le pudo haber hecho algo así a este pobre hombre que no se metía con nadie ay hermanos pasaron como seis días y nos enteramos que ese que había dicho esas palabras había sido quien lo había asesinado ay hermanos lo entiendo lo entiendo se llena uno de rencor remordimiento impotencia y odio también entiendo entiendo de lo que estoy hablando entiendo la situación tenía un primo que tenía un arma y él me consiguió no sé dónde otra arma y salimos como dicen allá salimos como tres noches dicen allá vamos a venadear a este compita 16 años imagínense yo nomás se enteró mi mamá no me la acabe y nos llamó a los dos un día noche y nos dijo no olviden no vayan a manchar sus manos porque el que a hierro mata a hierro entonces este que mató a tu tío hijo lo van a matar pero que no seas si no sean tus manos las que se manchen porque lo van a matar sabia la mujer hace un poco de tiempo me hablaba mi hermano y me dijo te acuerdas de fulano de tal que no va a decir hoy su nombre si allá en el potrero llegaron y lo despedazaron entonces dios se vengará del vengativo dice acá estamos en el libro de eclesiástico capítulo número 27 verso 33 el señor se vengará del vengativo y llevará rigurosa cuenta de sus pecados ustedes creen que todo ese odio que a veces sentimos y la venganza que a veces tenemos y queremos hacer dios no lo está apuntando va pues no se vayan a ir con la finta uno de mis pueblos tiene un problema muy serio acá en la parroquia es lucha encarnecida entre propios hermanos se han agarrado allá a trancasos y a balazos es una cosa tremenda esto tenemos que aprender que nosotros somos cristianos que somos nosotros cristianos y tenemos que vivir de una manera diferente y aprender incluso a perdonar el mal tremendo que a mi me han hecho a mi me hicieron tanto daño después otras personas pero saben que hermanos hoy yo decido juntamente con ustedes perdonar a esas gentes que me hicieron tanto mal cuantos que se burlaron de mi cuantos que no querían que a mi me ordenaran como sacerdote cuantos que dijeron que cuando estaban ordenando a padre Efraín con sus compañeros los demás curas decían que estaban ordenando a un montón de basura que les parece a ustedes ahora que ustedes me escuchan creen que yo soy una basura bueno si alguien lo dice pues que se le pudra la lengua pero saben que con la basura Dios también puede incendiar el mundo y que bueno que digan que soy basura porque Dios agarró lo que menos valía y con eso hizo grandes cosas y está haciendo grandes cosas todos esos que dijeron eso y los que me pusieron mil trampas para que llegara a ser sacerdote hoy decido perdonarlos con todo mi corazón es más ofrezco esta misa por ellos que Dios los perdone que Dios los bendiga se arrepientan y ojalá lleguen al cielo también ay Dios mío una vez me escribió una niñita una carta y decía yo cuando muera no quiero ir al cielo porque seguramente ahí va a estar mi hermanita dice híjole y como se peleaba con su hermanita escuchen perdona la ofensa a tu prójimo y así cuando pidas perdón se te perdonarán tus pecados va pues por eso si alguna persona viene y se confiesa dice padre no pero es que tengo este problema traigo una cosa y no puedo perdonar a una persona que me hizo daño bueno entonces ahorita viene usted con ese problema y no siente que está dispuesto a perdonarlo ahorita no bueno pues váyase yo no la absolvo váyase y cuando usted esté listo hablamos le dejo algunas recomendaciones a trabajar sobre esto y muchos han vuelto y me dicen padre ya me puede ya me puede absolver he decidido ya no cargar con esta basura encima la tiro quiero ser libre en Cristo Jesús y eso es hermoso ese es el gran momento en el que el Señor está tocando el corazón y nos está haciendo criaturas y personas nuevas que les parece que les parece ya se durmieron otra vez ay que están despertando cada rato denle un pellizcón ahí al que está al lado para que se despierte estamos captando hijos perdónenme dice así si un hombre escuchen si un hombre le guarda rencor a otro le puede acaso pedir la salud al Señor o sea si tú tienes un rencor contra otro vienes y le dices ay Señor yo te pido que me des mucha salud Señor y trabajo Señor no le puedes pedir nada es más si sientes un rencor contra alguien Dios no te va a escuchar porque tú no tienes el derecho de pedirle nada porque tienes un rencor en el corazón está escrito en la Biblia si o no es más dígalo conmigo dígalo conmigo dice así miren dice así si un hombre le guarda rencor a otro le puede acaso pedir salud al Señor o sea quiere decir no le va a poder pedir es más Dios no le va a dar nada por eso el que no tiene compasión de un semejante como pide perdón de sus pecados cuando el hombre que guarda rencor pide a Dios el perdón de sus pecados hallará quien interceda por él ni el sacerdote por eso yo le digo si usted no perdona trae un odio y se confiese y sigue teniendo no no lo absolvo no lo absolvo váyase y cuando esté listo venga ahora sí terminemos piensa en tu fin y deja de odiar ahora ahí está el título del mensaje hoy piensa en tu fin y deja de odiar vamos a hacer lo siguiente dígale al que tiene al lado ahí al ladito al que tiene al lado dígale piensa en háblale al que tiene al lado pues va piensa en tu fin y deja dilo en su cara díselo ahí míralo míralo para que le dé miedo o sea si te vas a morir ya deja a Dios ya dígaselo piensa en tu fin y deja va piensa en la corrupción del sepulcro dice y guarda los mandamientos ten presente los mandamientos y no guardes rencor contra tu prójimo recuerda la alianza del altísimo y pasa por alto las ofensas pasa por alto las ofensas hay que tener hay que embarrarnos de manteca va para el próximo domingo por favor vienen bien embarrados de manteca porque si uno está así entonces las ofensas las ofensas se les resbalan va si alguien me ofende vamos a hacerle así va imagínate que yo te ofendí y te dije un montón de groserías y te ofendí el buen cristiano tiene que aprender a decir a lo mejor fue una broma hay que tener una mentalidad positiva hijos positiva como aquel que le dio un infarto al corazón medio se recuperó y dijo tranquilos tranquilos solo fue una corazonada hay Dios mío hay que hay que tener un cuerpo lleno de manteca para que se nos resbalen las ofensas para que se nos resbalen las va es más le vamos a pedir hoy a Dios diga conmigo Señor dame un cuerpo lleno de manteca para que se me resbalen las ofensas así cuando te ofendan piensa en eso piensa en eso y dí yo tengo manteca en el cuerpo me ofendió pero yo no voy a guardar resentimiento como a veces a mí me ha pasado a mí me ha pasado yo les hablo de mi experiencia hay gente que de pronto me trata mal pero yo no los trato mal lo mejor fue un error estaba enojado en ese momento ya se me olvida y seguimos adelante porque somos cristianos dije que somos cristianos ah no los oigo somos cristianos y tenemos que pensar diferente somos cristianos y tenemos que pensar diferente y no lo olviden por el amor de Dios que el odio la venganza y el rencor son piedras que hay que tirar y no tesoros que hay que guardar en pie en pie y dígalo conmigo señor bendíceme por favor ayúdame a no guardar resentimientos a tirar el odio de mi vida amar a mis hermanos y a perdonar de corazón amén y la gloria para Cristo por los siglos de los siglos amén eso creo en un solo Dios creo en un solo Dios Padre en todo poderoso por el cielo y de la tierra de todo lo visible y lo visible creo en un solo Señor que es Cristo hijo no te olviden ay Dios la gracia del Padre antes de los siglos Dios déjelo ahí en el mundo Dios déjelo en el mundo en el mundo creado en la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que con nosotros los hombres y por nuestra salvación pago en el cielo y por ahora el Espíritu Santo se encarnó de María y se hizo por Dios y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Ponce y Pilato padeció y fue sepultado y resultó de los días en las Escrituras y de nuevo vendrán con gloria para juzgar a mi Hijo y de nuevo las peticiones en el Espíritu Santo Señor y de nuevo que usted es el Padre y el Hijo que con el Padre y el Hijo reciba la misma oración y que habló por los profetas en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo mismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén por la santa iglesia para que Dios Padre dueño de todo cuando existe la ayude con su gracia y así pueda seguir anunciando la buena nueva de Jesús resucitado roguemos al Señor por todos los gobernantes para que guíen a los pueblos que se les han encomendado y realizan acciones en favor de la justicia y la paz roguemos al Señor por todos los que sufren a causa de la difamación y la violencia para que encuentren la paz que necesitan para salir adelante y reconozcan a Jesús como único camino de salvación roguemos al Señor por todos los que aquí reunidos para que el Señor nos conceda su auxilio ante las dificultades y sepamos hacer el bien en favor de los hermanos roguemos al Señor aquí me dieron una petición pero no sé de quién es o cómo está la cosa una familia que pide a Dios la bendición la familia Ibarra Cortés roguemos al Señor para nosotros hijos va piensen en este momento en esa persona que les ha ofendido piensen no se vayan a ir a esta misa sin hacer eso quien los ofendió ya saben uno dos tres algunos que tienen pleito con un montón en este momento los invito a que piensen en perdonarlos Señor ayúdanos a sacar esto tan feo que tenemos en el corazón no me quiero morir así Señor quiero ser libre ayúdame por favor piensen en esa persona y que Dios lo bendiga esa persona que te ha hecho el mal que tú lo perdonas hoy en el nombre de Jesús rogamos al Señor escucha Dios del cielo las oraciones que ponemos en tus manos y somos dignos de recibir lo que te hemos pedido con gran fe todos se nos concedan en nombre poderoso de Cristo nuestro Señor ofertorio sentados todo lo que tengo te lo vengo a entregar ese corazón que me impusiste es para amar todo es tuyo Señor sueña en ti mi corazón y por eso alegremente en ti yo pongo todo mi amor todo lo que tengo te lo dejo yo entregar el corazón con que me impusiste es para amar oren hermanos para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso oremos sé propicio Señor a nuestras plegarias y acepta estas ofrendas de tus siervos para que aquello que cada uno te ofrece en honor de tu nombre aproveche a todos para su salvación por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre Padre Santo Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado por el que es tu palabra hiciste todas las cosas tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor él en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo santo 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 es el Señor Dios del universo lleno está el cielo y la tierra de su gloria oh sana en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor oh sana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con Papa Francisco con nuestro obispo José de Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección piensen en sus seres amados que ya no están en este mundo y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros señor por favor porque a veces odiamos a los demás tenemos rencores contra los demás y queremos que tú nos perdones y por eso no se da el perdón ten misericordia y ayúdanos por favor a limpiar el corazón y empezar una nueva etapa en nuestras vidas y así con María la Virgen Madre de Dios Esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del Salvador vamos a orar pero quiero que no quiero que esto no sea una oración más por favor dice perdónanos como nosotros también la va a rezar usted si está dispuesto a perdonar si no está dispuesto a perdonar yo le voy a pedir por favor que mejor no la diga no venga a mentir en la iglesia Papa Francisco dijo una palabra bien dura hace unos días si alguien odia a otro que ni venga a la iglesia entonces cuestión seria esta hijos si estoy hablando si están todavía si o no si están a ver levante la mano el que está vivo va entonces si si está dispuesto hoy a perdonar a esa persona yo sé que le va a costar un poquito en el proceso pero dice señor por lo menos tengo el deseo de ya no odiar a esa persona si tiene ese deseo rece el Padre Nuestro si no mejor mire quédese callado por favor por favor es serio y este Padre Nuestro lo va a ofrecer por esa persona a la que esa persona que lo ofendió a usted y si tú dices Padre pues que yo soy el que ofendía a alguien con mayor razón ore por esa persona Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tomes en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con cada uno de ustedes dense fraternalmente la paz la paz la paz la paz cordero de Dios que quitaste el pecado del mundo danos la paz danos la paz Él es si tenemos odio en el corazón no lo podemos recibir no no se atreva porque come y bebe su propia condenación Él es el cordero de Dios que quita los pecados del mundo dichoso los invitados al banquete del Señor cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna amén cerca de ti Señor yo quiero estar llena mi pobre ser limpia mi corazón hazme a tu rostro ver en la aflicción mi pobre corazón inquieto está por esta vida voy buscando paz más solo tu Señor la paz nos puedes dar cerca de ti Señor yo quiero estar cerca de ti Señor yo quiero estar tu grande eterno amor quiero gozar llena mi pobre ser limpia mi corazón hacia tu rostro ver en la aflicción llena mi pobre ser en la aflicción mi pobre ser eso me llena mi pobre ser que el efecto de este don celestial Señor transforme nuestro cuerpo y nuestro espíritu para que sea su fuerza y no nuestro sentir lo que siempre inspire nuestras acciones por Jesucristo nuestro Señor le doy la bendición y enseguida unos avisos muy breves, el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre ustedes y permanezcan para siempre para servir a Dios y a los demás pueden irse en paz Dios te salve María llena eres de gracia bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre de Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo por ahí trajeron un micrófono que van a donar también y ahorita se va a bendecir lo pasan por favor pásense para acá ahorita lo bendecimos siéntense gracias 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 por ver el video.